Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por aquellos que sufren de cáncer. Señor Jesucristo, sanador de almas y cuerpos, te alabamos por habernos absequiado este día de vida. Te rogamos que dirijas tu mirada sobre aquellos en nuestra familia de EWTN que hayan sido diagnosticados con cáncer. Te pedimos por aquellos que están siguiendo tratamientos difíciles de cáncer y por aquellos que se sientan descorazonados. Oh médico divino, concédeles sanación de cuerpo, mente y alma. Consuéralos con tu presencia y concédeles alegría aún en medio de sus sufrimientos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Aleluia, 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 aleluia. These sons and daughters of the Lord, the King of glory, King of Lord, this day himself from death restored, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. ¡Aleluya! 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 ¡But, my dear apostles, met in fear! ¡But Christ, he made them insomne here! ¡My peace, he set me out on him! ¡Aleluya! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus Fobiscum, etum Spiritum Tum, Lectio Sancti Evangelis Secundum Mateum, Gloria a ti, Milotinem. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, Alégrense. Ellas se acercaron, se postraron ante Él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, No tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea allí y me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles, digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. El día de hoy tenemos uno de los sermones de Pentecostés de San Pedro, donde habla acerca de la resurrección y cita el Salmo 16, el Salmo de David. Y en este Salmo, escrito por David, unos mil años antes de Cristo, habla acerca de la resurrección. Vemos en este sermón de Pentecostés que Pedro rápidamente resume el ministerio público de Jesús. Dice que obra grandes señales en medio del pueblo y aquel hombre lo mataron injustamente y que Dios lo resucitó liberándolo de la muerte, que era imposible para él que la muerte lo retuviera. Es una enseñanza muy corta acerca del ministerio público de Jesús. Y en el Salmo 16 se nos habla mucho acerca de su resurrección. Así que esto nos habla de cuán esencial es la resurrección, que la cruz se encuentra al centro del Nuevo Testamento y que podemos entender esa cruz solo en el contexto de la resurrección, que ese es el triunfo del Señor sobre el pecado y la muerte. Este Salmo 16, nuevamente, mil años antes de Cristo, dice, habla acerca, David habla acerca del Mesías, el ungido, diciendo, mi corazón se regocija, mi cuerpo vivirá tranquilo porque no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra la corrupción. Está hablando del Mesías y la resurrección. Le has dado a conocer el camino de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Nosotros mismos, la descendencia de David, hemos de tener esa alegría, participar en esa alegría en la presencia del Señor, porque Jesús vive. Ese es el punto que Él vive. Y nosotros podemos adorarlo. Podemos ser partícipes en la naturaleza divina. Por lo tanto, nuestros corazones se alegran. Tenemos alegría. Dice, hermanos, Uno puede decir con confianza que el patriarca David murió, está sepultado y su tumba está entre nosotros hasta hoy. Así que su tumba no se refiere a la de David. Pedro dice que su sepulcro está muy cerca. Sabemos que él ha muerto, pero su descendencia, que él predijo, que él habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió corrupción. Y después que fue exaltado, derrama la promesa del Espíritu Santo. Y ese es el evento aquí, en el Pentecostés. El Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia y está proclamando a Cristo, esa proclamación fundamental del Evangelio. que el Espíritu Santo ha descendido sobre el pueblo. Que tres mil fueron convertidos. Y recuerden, tenemos la fiesta judía de Pentecostés y los cristianos tuvieron ese descenso del Espíritu Santo en esa fiesta judía. Así que en el cristianismo ahora ha sido elevada para celebrar el recibimiento del Espíritu Santo. Para los judíos, era la celebración de la entrega de la ley. Recordemos lo que pasó en el desierto, el éxodo en el Sinaí, a la base del Sinaí, cuando Moisés baja del monte y la gente está celebrando con el becerro de oro. No tienen el Espíritu Santo aún. Se trata de la ley más el Espíritu Santo, lo que puede salvarnos. La ley por sí sola no es capaz de salvar porque necesito más que conocimiento de la verdad. Necesito el Espíritu Santo para que nos convierta en partícipes de la naturaleza divina. Y esta es la grandeza de lo que celebramos en esta Pascua, en la octava, que hemos sido hechos partícipes en la muerte y resurrección de Jesús y su naturaleza. El Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros para llevarnos a la comunión con Él. Nosotros, pues, compartimos su cruz, compartimos su resurrección, recibimos la gracia para poder ser santos. Recuerden el profeta Natán que dijo a David en el segundo libro de Samuel. David quería edificar un templo y él le dijo, no es para ti, es para tu hijo. Pero él le dijo, cuando tus días se cumplan y yazcas con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti que provendrá de tu cuerpo y yo estableceré su reino. Él edificará una casa en mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. En tu casa y tu reino estarán seguros antes y para siempre. Tu trono estará establecido para los siglos. Que ese reino eterno es la alianza nueva en Jesucristo. Ese es el vástago. 2.000 años después, Jesús ha inaugurado su reino en el misterio pascual. Él dice, cuando sea levantado, llamaré a todos los pueblos hacia mí. San Juan capítulo 12. Esa congregación en torno a Jesús es el reino y esa elevación es en la cruz, pero también es la resurrección y es el ascenso a la diesta del Padre. Ese es el establecimiento definitivo de su reino. Y las buenas nuevas para nosotros el día de hoy es que ese reino está presente en el misterio en la iglesia. La iglesia católica que tenemos hoy es señal segura e instrumento del reino. Así es como el Vaticano II lo describe, presente en el misterio en la iglesia. El reino que establece Jesús lo encontramos en la iglesia. Los medios de la salvación plenamente se encuentran en la iglesia. Sí, hay elementos que compartimos muchas de las escrituras con nuestros hermanos protestantes. Espíritu Santo obra fuera de los confines visibles de la iglesia católica. Todos tenemos amigos que no son católicos, que claramente están en el camino hacia la santidad, que aman al Señor, que hacen grandes obras. El Espíritu Santo obra en ellos, pero la plenitud está en la iglesia católica. Nuevamente, el Vaticano II dice que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Los medios plenos de santificación se encuentran en la iglesia. Las escrituras, los sacramentos, la vida de santidad que vemos en los santos. que la iglesia es un misterio de comunión entre Dios y los hombres. Es una institución humana, sí, eso lo sabemos demasiado bien, pero también es divina porque es un lugar de transformación y comunión. A través de la proclamación de las escrituras, la gente llega a la fe, reciben los sacramentos y somos transformados. Recibimos gracia santificante. Recibimos la vida de Dios que ha descendido sobre nosotros. Esto ocurrió en la iglesia. Es el sacramento de la salvación. Es señal, instrumento de comunión con Dios y unidad entre unos con otros. Nuevamente, vemos el incidente del becerro de oro, pero ahora en el Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo vemos que todas esas personas llegan a la fe, que se convierten, se congregan para compartir en la comunión de la iglesia. Y número dos, la celebración del triduo en estos misterios de Pascua y el Viernes Santo que los padres de la iglesia ven como Eva es sacada del costado de Adán. Así, de la misma manera, la iglesia, la nueva Eva es sacada del costado del nuevo Adán, Jesucristo. Anticipado la noche antes de la Eucaristía, pero ahí sucede cuando el costado de Jesús es abierto, sangre y agua salen a través de su entrega. la iglesia la iglesia es formada. Esos sacramentos hacen la iglesia, forman la iglesia que derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, ese lugar de comunión. La iglesia se convierte en el pueblo, se convierte en la prometida de Cristo. Cuando hablamos de esposas y prometidas, hablamos de unión, una sola carne, dos se vuelven uno, que estamos unidos en Cristo y se utiliza esa imagen conyugal que sucede a través del Espíritu Santo, ese espíritu de comunión. Vemos que la iglesia primero cree y nosotros que venimos después, participamos en esa convicción como miembros de la iglesia. María es la realización primera al pie de la cruz cuando ella siente el plan de Dios y esa fe viene primero en la iglesia en la cual nosotros compartimos el fiat de la Virgen. Estas son hermosas enseñanzas, son las enseñanzas fundamentales de nuestra fe que estos misterios pascuales que celebramos son constitutivos de estas realidades en las que vivimos el día de hoy que nos transforman y nos dan participación en la vida de Cristo. Por eso es que se trata de una octava, por eso es que tenemos alegría. Hay una tradición que que la milista debe contar una broma durante este tiempo de Pascua porque todo es diferente ahora, todo ha cambiado. Jesús simplemente no ha resucitado de los muertos para morir otra vez como Lázaro o la hija de Jairo. Jesús obró estos milagros pero Jesús se encuentra a la diestra del Padre a través de su resurrección. Está en un estado glorificado. Así que todo ha cambiado. Nosotros ahora estamos obrando a partir de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Aún sigo tratando de pensar en una buena broma. Si puedo la contaré más adelante durante la semana pero tenemos la risa de los cristianos. Poseemos esa risa como dice Chesterton. Esta es la fiesta, la octava la celebración de la victoria de Cristo que nos da alegría y nos da esperanza porque nos damos cuenta que la victoria no está en nosotros en nuestros esfuerzos sino en Cristo. Podemos depender de eso, podemos confiar en eso, podemos apostar la vida en ello. con confianza en el poder de Dios manifiestos en la resurrección de Cristo, oremos por todos los que aún no conocen a Jesucristo que durante esta octava de Pascua encuentren al Señor resucitado y lleguen a la fe en él y lo profesen como Señor, roguemos al Señor. Para aquellos que han dejado la práctica de la fe cristiana que reciban abundantes gracias para regresar a Cristo quien los está llamando hacia sí, roguemos al Señor. Para aquellos que están aislados de recibir los sacramentos en este momento, que a través de esta misa televisada experimenten profundamente la presencia del Señor con ellos y se llenen de esperanza y alegría, roguemos al Señor. Para aquellos que lloran la pérdida de un ser querido o un familiar, encuentren consuelo en la gloriosa resurrección de Jesucristo de entre los muertos, quien nos guía hacia la gloria, roguemos al Señor. Señor Dios, Padre de misericordias, hoy nuestra alegría no conoce el límite, pues somos liberados de las cadenas del pecado que nos tenían esclavos. Con tu querido Hijo nuestro Salvador, que resucitemos en este día nuevas esperanzas de santidad. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, del mismo modo, acabada la cena, tu volcán, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Steven, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 de la matrimonía. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde Tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con Tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón. Purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el Tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén. 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 con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Váyanos en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!